Es un honor estar reunido con ustedes, quienes a partir de ahora son ejemplo a seguir para las demás empresas del país. Una vez más, nos damos cuenta que con el trabajo arduo y la dedicación que ustedes han puesto en este programa, hemos logrado un cambio importante en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Equipares, en efecto, se ha convertido en un medio único e innovador para alcanzar la igualdad de género en el mundo laboral, empresarios del sector privado y el gobierno.